Hola soy el MojoCreativo y bueno hoy estoy haciendo este video porque necesito pedirles algo. Necesito que por favor me escriban en la descripción del video que tutoriales de Minecraft quieren que yo haga. Tutoriales de Minecraft o bueno si necesitan algún otro tutorial así que tenga que ver con algo de alguna página, si necesitan alguna página para hacer algo o si quieren algo como descargar tal programa para ver si se los puedo hacer porque necesito ideas de mis suscriptores. Así que bueno este ha sido el video de hoy, espero sus respuestas en los comentarios y bueno gracias, suscríbanse.